Si vas a marcharte vamos adelante, la puerta está abierta no olvides cerrarle Yo solo te pido que pienses lo que haces, si te vas no vuelvas después a rogarme Conmigo tenías cobija y sustento, amor yo te daba a cada momento Pero si te vas no creas que lo lamento, sigue tu camino me quedo contento Si te vas no pienses que voy a llorar, sigue tu camino que a mi me da igual Mi vida no acaba, apenas empieza, me sobran mujeres, me sobran las viejas Conmigo tenías cobija y sustento, yo te daba a cada momento Pero si te vas no creas que lo lamento, sigue tu camino me quedo contento Si te vas no pienses que voy a llorar, sigue tu camino que a mi me da igual Mi vida no acaba, apenas empieza, me sobran mujeres, me sobran las viejas Si te vas no creas que lo lamento, sigue tu camino que a mi me da igual